Se comunicó, además de mi cliente, unas 8 enfermeras más, que le está pagando el sueldo como auxiliar de servicio y en realidad son auxiliar de enfermería. Pero es una situación un poco habitual, porque por tema de mi profesión tengo un reclamo de lo que son los choferes de ambulancia del interior, de todo el interior, soy el representante de los choferes. Y también, por ejemplo, un reclamo de horas retén, que no se le ha pagado desde hace unos cuantos años. Estamos reclamando y la dirección de hace está en conocimiento, pero hay expediente en trámite y todavía no ha habido resolución. O sea que estas irregularidades y estas situaciones, que no entiendo por qué hacen este tipo de cuestiones en los recibos de sueldo, esto surge del propio recibo de sueldo de mi cliente, figura como auxiliar de servicio y en realidad ella es auxiliar de enfermería. ¿Se le paga como auxiliar de servicio? Se le paga como auxiliar, el recibo de sueldo de mi cliente es auxiliar de servicio. Por eso que vamos a iniciar también una denuncia entre hace, a los efectos que hace, tome resolución, porque estando en conocimiento de esta situación, se le paga un sueldo a la enfermera como auxiliar de servicio. Puede ser que dentro de la categoría de lo que es hace, se equilibre al mismo nivel. Eso lo desconozco, lo vamos a estar presentando en estos días, y ya te digo, no solo con mi cliente, sino con otras compañeras que se están presentando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!